Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en las noticias. Comenzamos con dos horas con la más completa información para usted. Mire, lo que ha venido sucediendo en diferentes estados de la República Mexicana, este paro de labores que ya se observa en las diferentes instancias del Poder Judicial con la consecuente inconformidad por parte de los trabajadores quienes aquí, por ejemplo, el caso de Monterrey, tomaron calles y avenidas, ellos protestan contra la eventual aprobación de la reforma judicial. ¡México, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡México, escucha! ¡Esta es tu lucha! No somos policía ni somos fiscalía, somos abogados y estamos preparados. ¡México, escucha! ¡Esta es tu lucha! Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Así fue como se manifestaron los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Nuevo León. Este lunes, personal del Cuarto Circuito protestó contra la próxima aprobación de la reforma judicial. Además de que realizaron un paro de labores para sumarse a las actividades nacionales como parte de las protestas. ¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma! ¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma! En primera instancia, los inconformes se reunieron en la sede ubicada en la Loma Larga, donde dieron a conocer un posicionamiento. Además de ello, se violentan de manera flagrante los derechos de esta base trabajadora, que conforma ese poder que se pretende someter. Dijeron que la reforma afecta a los trabajadores de este poder. Miren, les digo que es un retroceso de 30 años en el Poder Judicial, porque en 1994 se crea el Consejo de la Judicatura Federal y se crea la carrera judicial. Antes de esa reforma, a los jueces y magistrados se les designaba por una designación directa de los ministros. A partir de 1994 se crea la carrera judicial. ¡Si no, patria, tú tienes de oliva, de la paz del arcángel divino! Al terminar, bajaron por Avenida Santa Ingracia, para luego tomar Vallesol, Avenida San Francisco, Morón Esprieto y luego el Puente Cuauhtémoc. Se apostaron afuera de la sede ubicada en Constitución, en la esquina con Avenida Cuauhtémoc, en el primer cuadro de Monterrey. ¡No me cuento, se informa, no pasa la reforma! Explicaron que buscan que la sociedad conozca lo que están defendiendo, pues subrayaron que todos los trabajadores están preparados y aseguraron que la reforma va en sentido contrario. Se requiere de un examen exhaustivo y para ir avanzando en la carrera judicial, vamos preparándonos a través de cursos y de muchas cosas. Entonces, para llegar a ser juez, lleva años, años de preparación, porque hacer una sentencia y juzgar, valorar pruebas, no es algo sencillo. Se requiere gente capacitada, no puede ser alguien inexperto. Fueron unos mil trabajadores los que se pronunciaron de esta manera. Se mantuvieron unos 40 minutos en este lugar y posteriormente se retiraron. Agregaron que los próximos días será que decidan si el paro de labores se realiza de manera definitiva y si llevan a cabo más movilizaciones. Hugo Aranda Tamayo, Noticias N+. ¡Esta es tu lucha! ¡México, escucha!